Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo mejor de la semana y del fin de semana. Los Esmeraldas de León no levantan en este torneo y en la jornada doble, solamente pudieron sacar un punto, además cayendo en casa contra el Toluca, un duelo especial, porque del otro lado estaba su ex entrenador Nacho Ambriz, quien los hizo campeones, quien además se llevó a tres ex jugadores de la fiera, todos ellos con actividad en este partido. La anotación de los Diablos llegó sobre el último minuto con tanto del Fideo Álvarez, que aprovechó las ventajas otorgadas por Steven Barreiro para marcar el único tanto del juego. León sigue buscando su mejor forma bajo el mando de Renato Paiva. Y precisamente hablando del portugués, platicó sus impresiones después de esta derrota ante los Diablos. 11 contra 11, creo que ha sido el mejor momento de este equipo en el campeonato, defensiva y ofensivamente. Equilibrados, generando, no dejar un equipo con la organización y la calidad de Toluca, generar. Primera mitad casi no llegaron a Arco, porque no dejamos. Nuestra presión fue fantástica, nuestra organización defensiva un poco más baja igual. Generamos, no hemos hecho goles. Fue el partido que más generamos y que nos quedamos con 0 goles a nivel de eficacia. Y es un partido 11 contra 11 y 10 contra 11 es otro partido, porque obviamente del otro lado está un equipo que es especialista en manejar el balón, con mucha calidad individual y mucha cualidad colectiva. Y mismo así, y mismo así, tuvimos nuestras oportunidades para hacer gol. Después hay un error, hay después aumenta la posición de balón de Toluca, aumentan las oportunidades. Jota tiene dos o tres paradas muy buenas. Pero me quedo con esto. Infelizmente, no traemos la victoria. Y era partido 11 contra 11, era partido para mí, para ganarnos. No hay justicias ni injusticias, es justo quien gana porque esto es para hacer goles. Toluca ha hecho un gol, nosotros no hemos hecho, pues es justo que Toluca tenga ganado el partido, pero mantengo 11 contra 11, hemos sido no superiores, hemos sido muy superiores a Toluca. De igual manera, el técnico del Toluca, Nacho Ambrís, platicó acerca de lo que representa enfrentar a su ex equipo. Sí, bueno, pues es una plaza muy difícil, complicada, no nomás para nosotros, para todos. Digo, me ha tocado estar de este lado también y siempre es una parte de la gente que presiona bien, que siempre está alentando a su equipo. Y hoy, bueno, fue bueno que rompimos esos seis años de que no se ganaba aquí. Es un buen triunfo para nuestra afición también que vinieron. Ahora, estar tranquilos, descansar bien, que mañana entrenaremos y el jueves estaremos viajando a Juárez. Creo que fue un partido muy disfrutado desde el principio, muy táctico, que los dos equipos la verdad que ellos jugaron bien, que sanaron bien. A nosotros nos costó un poco sacarnos a los primeros 10 o 15 minutos esa buena presión de los ancianos de la salida. No teníamos humildes en lo que a mí me gusta. Después creo que ellos manejan también conceptos y la verdad que el cofe se ve bien plasmado, que es intensidad, pero creo que con el lateral es muy adelante. Y después el partido se vuelve de ida, muchas veces de ida a vuelta, por momento ellos, como nosotros. Después yo creo que con la expulsión de Fidel cambia, un poco a favor nuestro, entre comillas, porque tenemos una para meterla a nosotros, ellos tienen una muy clara también. Y mira, al final en una pelota, menos piensas que puede ser la peligrosa, Fidel termina siendo el gol. Pero creo que es un partido, te reitero, muy trabajado, muy tácticamente y hoy cualquiera de los dos pudo haber ganado. Dani Alves llegó a los Pumas finalmente y debutó ante el equipo de Mazatlán con un empate a uno en la cancha de Ceú, donde el brasileño fue recibido como héroe y figura. Además fue justamente él quien puso el servicio para el tanto del empate de los universitarios. Las abejas de León arrancaron actividad, repartiendo victorias ante Soles de Mexicali, ganando el primer juego de la serie y cayendo en el segundo. Ahora recibirán este fin de semana a los Libertadores de Querétaro en lo que será la semana 3 y el juego 4 en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Pues sin duda mucha actividad la que se viene en cuanto a deportes, va a terminar bravos, pero va iniciando la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Nosotros les traeremos toda la información aquí en Zona Franca. No se pierdan las cápsulas, la próxima semana. ¡Gracias!